Los oronquitas desorientadas en los capullos Bien abrigadas con sueños nuevos Ya solo falta hacer lo necesario El mundo sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro Ay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo cristalidad Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo cristalidad Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo cristalidad Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro